¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Anaí de la Mora y aquí en XFM estamos preparando una sorpresa para el viejo. Qué importante es estar. Qué gran regalo es estar con el viejo, ¿no? Para este Día del Padre, entonces, Mario Bautista, XFM, XFM, Mario Bautista, lo que queremos para ti es que estés con papá. Entonces, la situación va a ser la siguiente. Cuéntanos tu historia. ¿Por qué en este Día del Padre, pues no estás allí con él? Y XFM y Mario Bautista te van a regalar el viaje para que vayas con tu viejo en este Día del Padre. Oye, ya estamos en nada. Hemos leído muchísimas historias, de verdad, muchas muy conmovedoras. Les agradecemos mucho. Vamos ahorita al aire para que nos cuenten. Pues ya, la historia ganadora, ¿no? Ya toca saber quién va a ganar, quién se va de viaje con el viejo, con XFM, con Mario Bautista a celebrar. Oye, pues estamos leyendo sus historias. Me ha encantado, de verdad. Es muy conmovedor ver las ganas que tienen de reunirse con sus familias, de estar con papá. Algunos nos decían que preparar una carne asada a su lado no tiene precio, que hace mucho que no lo hacen. Nos dicen que el fútbol, nos dicen que contar sus historias también de lo que ha ocurrido. Ahora que han estado lejos de ellos, que no se compara, darles un abrazo a una videollamada o a cualquier otra cosa. Así que eso nos encanta y estamos por conocer a la historia ganadora. ¡Para el viejo! Vamos allá. En este momento, estamos tratando de ponernos en contacto con la persona de la historia seleccionada. Bueno, pues ya vamos para mi casa, llegamos aquí a Guadalajara. Estoy un poquito nervioso, ya casi son dos años. Es decir, con el ganador que se va, o ganadora, que se va con papá. Hola. ¿Quién habla? César. Hola César, ¿cómo estás? Soy Anaí de XFM. Hola, muy bien, ¿tú bien? Muy contento de escucharte. Oye César, tú participaste con tu historia, ¿te acuerdas? Sí. Ajá, para lo del Día del Padre. Pero a ver, nosotros estamos llamando a quienes participaron porque queremos escuchar de viva voz sus historias. César, cuéntame, ¿tú dónde estás? ¿Tu papá dónde está? ¿Por qué te gustaría verlo ahora? Hola, pues primero que nada, yo estoy aquí en el DF, en la Ciudad de México, y después tengo a Guadalajara. Ella tiene yo como año y medio que me vine a trabajar para acá para ahora. Y pues tiene rato que no lo veo. ¿Hace cuánto que no lo ve, César? Año y medio. ¿Año y medio que no ves a papá? Sí, allá hace año y medio que me vine a ir por acá. ¿Te acuerdas qué se siente un abrazo de tu papá? ¿Cómo se siente? Lo más que acordarme, pues lo anhelo, ¿no? Ya año y medio y no tenerlo ahí, mi papá es como todo para mí, ¿no? Yo creo que el papá de todos, pues es mi superhéroe, es mi papá, es mi ejemplo a seguir, la persona que más quiero. Entonces, pues sí, lo anhelo. Más que acordarme, lo anhelo. Todo el equipo de EXO-FM de Mario Bautista, estamos muy contentos de decirte que te vas a muerde la cara con tu papá. Me late, me late. Te mando un abrazo muy fuerte, muchas felicidades y muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias a EXO, gracias a Mario Bautista, gracias a ustedes, de verdad que emoción. Muchísimas gracias. Gracias a ti, César. ¡Felicidades! Yo estoy segura que tú, como yo, quieres saber qué pasó con César y con su papá. ¡Vamos a ver! ¡Muéstrenmelo! Pasajeros del vuelo 104.9, les damos la bienvenida a la ciudad de Guadalajara. Hola, ¿cómo están? Ya llegué, ya estamos aquí en el aeropuerto de Guadalajara. Pues ya, nervioso por ver a mi papá y con muchas ganas de verlo. Así que, pues vámonos. Bueno, pues ya vamos para mi casa, ya llegamos aquí a Guadalajara. Estoy un poquito nervioso, ya casi son dos años, un medio de dos años que no veo a mi papá. Mi cómplice es mi mamá, es la única que sabe. Espero que todo salga bien, que... Pues no sé, estoy muy nervioso, así que muchas gracias. Y espero que todo salga bien, que mi papá te ayuda, que vamos a llegar en Noste, imagínate. Pero sí, todo va a salir bien. Ya llegamos, aquí es la casa. Vamos a timbrar, a ver cómo está. Ya estoy un poquito nervioso de ver qué va a pasar. Creo que es nomás la única que sabe es mi mamá, como me va. Ahí está tu papá, ya llegó. ¡Ah, hijo! No te daba la oportunidad de estar aquí con los tuyos. Qué bueno que estás por aquí. Pues ya, llegamos. Mi papá, se los presento. Sí, Gerardo, muchas gracias. Me hicieron ahí el favor de traerme por acá. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de traerme por acá. Oigan, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron enviando sus historias. César se va con su papá. Yo deseo que tú vayas con el tuyo a los que están en el cielo, dedicarles, mandarles mucha buena energía, mandarles mucha luz y recibir lo que seguramente será luz de parte de ellos para nosotros. Hay que disfrutar, estar presentes con ellos, regalarles lo mejor que tenemos, que es nuestro corazón, nuestra presencia, nuestros buenos deseos. Y si por algún motivo tú tienes que estar lejos de tu papá, bueno, recuerda que están al alcance de un pensamiento para agradecerles todo lo que han hecho por nosotros y lo importantes que son, han sido y serán siempre en la historia de nuestra vida, sea cual sea la historia. Yo soy Anaí de la Mora, te mando un abrazo muy, 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 muy fuerte y feliz día del Padre. ¡Mua! Besos.